Las velas y las mejillas se ríen, perfumada de mandón, rociada de mañanita La perenita sonríe cuando tu piel, la caricia y la tutulí se ríen Si la botana se agita cuando tu por esa vereda, el fin estampa va a ser El fin estampa, el caballero, el caballero del fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera Un caballero que no da ruta de luces, otra será la contar hasta mi estampa Caballero, caballero de fin estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero El pasado sábado 10 de octubre a las 8 de la noche se presentó en la ciudad del Chalot, Carolina del Norte La cantante de la música rioia, Eva Young Eva Young nominada al Grammy Latino 2009, presenta un repertorio variado cantando las canciones de Chabunca Grande Después de su concierto recibió unos obsequios de parte de los representantes de la hermandad del señor de los milagros de Chalot Con quien Eva Young se tomó fotos con sus admiradores Los fans de Eva Young estaban esperando ansiosamente para la firma de autógrafos de sus CDs y DVDs El empresario Edgar Manrique, conocido por ser el que empezó el festival de la cerveza bosqueña en el Pusco Ahora residente de Chalot, es el responsable en traer a Eva Young a su ciudad Para que ella les deleite con su repertorio a la comunidad peruana La noche criolla en Chalot estuvo alumbrada por esta cantante renombrada y nominada al Grammy Latino 2009 Y les dejamos con más Eva Young canta a Chabunca Grande Ella les Hole Wildber acabar con su repertorio a la comunidad peruana que formar los caminos en los que sueca y florece María, María sueño, sueño.